este es un 1962 o 63 no estoy seguro muy bien y es un starfire y es un osmobile este vídeo les voy a a mostrar cuando ustedes pueden utilizar un cartón viejo como plantilla ustedes pueden ver este aquí está un poco corto cuando está un poco corto el cartón yo les aconsejo que mejor lo corten por el hierro de la puerta nunca utilicen el cartón viejo para cortar uno nuevo voy a estar haciendo estos cartones nuevos y les voy a mostrar nomás el proceso como ustedes pueden cortar lo que es la madera porque el diseño varía depende si lo quiere el cliente original o lo quiere este diferente todo eso varía voy a estar utilizando esos cromos voy a hacer un vídeo en cuanto a la tapizada pero no más va a ser en cuanto a la tapizada en este vídeo no más les voy a mostrar si es cómo utilizar el cartón viejo como plantilla y cuando ustedes lo van a utilizar la puerta del pasajero no se puede utilizar como plantilla como para cortar el nuevo este está mucho que mejor ahí lo pueden ver ustedes está al ras del hierro cuando está el ras del hierro se puede utilizar y si está un poco corto digamos un cuarto ustedes le dan un cuarto más de aumento y lo vienen a corregir acá siempre es bueno corregir el cartón o la madera en el metal siempre siempre es bueno porque si queda muy corto ustedes lo van a ver si queda muy grande no va a cerrar este este panel lo voy a estar haciendo original así como está original ahí lo pueden ver y quiero ver acá esto un poquito corto allí bueno pero le voy a dar un poquito de aumento a ese lado no más y acá acá está bien qué es lo que voy a hacer ya vi que está bien ya vi que lo puedo utilizar como plantilla entonces lo que voy a hacer es a quitar el cartón viejo estos cartones como es el cartón original me imagino que aquí trae un clic blanco y trae como una especie de clavos es así como vienen los cartones originales a modo que ya lo hayan quitado le han puesto clic yo le voy a poner clic este acá trae un hierro ese hierro y lo tengo que quitar y ponerlo a la madera nueva ustedes van a ver eso en la preparación de este panel interior a lo mejor no es el tornillo no es original no tiene que llevar tornillo a este lado para remover esto simplemente trae dos tornillos ustedes lo pueden hacer todo manualmente si yo estoy utilizando herramienta para hacerlo más rápido ya tengo esto todo esto lo voy a poner para atrás lo que sigue ahora lo que sigue ahora es a remover esta agarradera lo tengo todo lo estoy poniendo ahí todo lo que se quita se va a tener que poner para atrás lo que voy a hacer yo antes de quitar esto es lo siguiente lo que voy a poner una marca acá esto es nomás para referencia para que aline con la puerta de atrás otra marca acá y como ya no llega hasta allá no le pongo nada hay que quitar esta agarradera esta agarradera hay dos maneras como se saca una con una herramienta de esta que es especial para remover los clics que van allí y otro se puede sacar con una toalla no necesitan ustedes herramienta para sacar esto pero si tienen esto mucho que mejor simplemente le meto la herramienta acá y esto tiene que salir ahí ya está flojo y como ya está flojo y ya sale el clic se quedó adentro perfecto yo no quiero que salga el clic entonces lo que sigue como ya les mencioné de que trae unos unos clavos con unos clics yo simplemente lo puedo jalar y acá abajo trae un hierro ya no lo voy a hacer así con ese hierro lo voy a ponerle el clic ahí está afuera y ahí está la puerta afuera que es lo que sigue ahora me llevo esto a cortar el cartón nuevo por medio de esto ya sé que acá abajo está bien simplemente le pongo una raya allá y otra acá y le quiero la raya el cartón nuevo ya que quite el cartón lo que sigue ahora es quitar el cromo no todos los cromos vienen iguales este es un cromo que trae una especie de tuercas pero son como tuercas al revés algunos traen un piquito y ese piquito nomás lo dobla pero este no es diferente muchos caros son diferentes para quitar esto es un dado especial es un dado que es al revés también como la tuerca es al revés el dado es al revés este es el napón este dado vale como está caro vale como 50 dólares algo así me costó y no hay mucho de estos dados lo pongo acá y le voy a mostrar la puerta como es esta es la tuerca el dado de entra así así es como dentro del dado y saca la tuerca pero si no tiene lo pueden sacar con un desarmador plano esto esto no se aprieta demasiado porque si se aprieta demasiado ustedes pueden quebrar lo que es el tornillo donde entra esta tuerca tomando con mucho cuidado acuérdense de que cuando es un carro viejo las partes no las no las venden en cualquier lugar porque es un carro viejo cuestan allá calas y en muchos lugares están descontinuadas y si la falla va a estar bien caro todo esto lo tengo que poner para atrás todo 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 ya tengo todas las tuercas quitadas ponlo por acá solo que ahora tengo que quitar aquí trae un voy a quitar el cromo de una vez todo lo que es cromo tratenlo con cuidado porque no vayarlo demasiado este es el cromo la parte de arriba y la parte de abajo son idénticas usted no se puede puede poner este al lado del pasajero o al lado del motorista y no hay problema vamos a quitar de acá que se doble y lo que sigue ahora es remover este remover estos y remover esto porque eso lo voy a tener que poner para todos este viene diferente no sé si lo alcanzan a ver a través de la entrada de la cámara pero este trae unos piquitos esto no más ustedes lo van a enderezar cualquier la mayoría de cromos vienen así como viene esto ustedes van a enderezar esto esto no se quiebra tan fácil porque es un poco grueso los que son clavos si se quiebra un poco fácil ok ya enderezar esos pero ya que lo tengo así voy a sacarle estas latillas que son las que detienen sé que por la cámara no están viendo que es lo que estoy haciendo pero esta les voy a mostrar ok esto trae unas latillas bien pequeñas que adentran como en un pin y usted simplemente las va a enderezar un poquito y las va a meter así es como va a ir no las ponga así porque no van a agarrar ya las force para sacarlas ok ahora sacamos este cromo aquí está este cromo note ahí están los piquitos que trae estos no se quebran tan fáciles como los otros sacamos este otro sacamos este otro este trae uno acá y no lo vi acá está y acá este el otro ok ahora metemos esto acá para sacarlo porque está deteniendo un yerrito y vamos a quitar estas tinas son como tinas y quitamos estos otros acá ok ya tenemos los tres cuatro cromos afuera y vamos a sacar este con cuidado porque todo esto lo vamos a tener que poner para atrás aquí está simplemente se van a limpiar antes de ponerse una buena limpiada y se pone para atrás ok vamos a cortar lo que es la el cartón para cortar este cartón simplemente lo vamos a poner así usted lo puede poner a un lado bien parejo voy a ponerlo a un lado bien parejo para no recortarle a un lado y el lado que voy a escoger es el gabino antes de todo antes de todo dejen me mencionarles que este es playwood luen board y este es uno sabe verlo acá este playwood a un lado es bien flexible ustedes lo pueden ver ahí bien flexible y si se moja se dobla más el otro lado es un poco flexible pero no tanto vamos a dejar este lado para arriba y sirve de que no mas le voy a cortar a tres lados el cartón este mide cuarenta y ocho por cuarenta y ocho pulgadas por noventa y algo pulgadas no mas lo corte lo dividí en dos y le di aumento no lo corte a la medida siempre lo dejo un poco largo sobrado y como esta bien se le va a batallar menos de lo contrario yo lo voy a poner allá y lo marco allá siempre por lo general así lo hago ustedes han visto los videos que yo así lo hago pero en este va a ser una excepción siendo de que lo puedo utilizar como plantilla pongo un ahí vamos a poner otro acá con esos dos es mas que suficiente que es lo que necesito yo lo que yo necesito es marcar todos los hoyos y para marcar estos hoyos usted los puede marcar de una vez y cortarlos de una vez o los puede marcar y de ahí los puede cortar yo voy a marcar los grandes este este y este y voy a hacer estos de una vez los voy a hacer pequeños pero ahí los voy a agrandar es mucho más fácil así voy a utilizar el taladro yo dependo mucho de este con este taladro yo tengo más o menos 13 años y lo he usado bastante bastante lo he usado 13 años y acá acá tengo otro tan nuevecito le compré dos baterías las baterías son bien caras por si se me arruina este ya tengo este este ya se arruinó se le arruinó la batería le agarre otra batería vale como ciento sesenta o ciento ochenta dólares pero la agarré y sigue trabajando muy bien tengo este vale como casi 600 dólares 500 y algo en especial porque estaba en especial por eso lo compré ok ahora si vamos a cortar esto vamos a ponerle la broca esta es una broca especial unibit me gusta este tipo de broca porque es una broca de diferente medida voy a hacer los hoyos voy a amasar pocos esto no puede ser más grande esta no tiene tanto filo esta tiene más filo esta tiene más filo toma haciéndole todos los hoyos pequeños y vamos a hacer los hoyos pequeños de una vez de una vez vamos a hacer los hoyos pequeños estos como son pequeños un poquito estos son los que van acá arriba de los lados ya tengo todos los hoyos pequeños ahora lo que vamos a hacer vamos a marcar los hoyos grandes aquí marcamos estos hoyos grandes ahí está marcado los hoyos grandes yo tengo que marcar ahora sí lo que es la puerta simplemente me vengo aquí como ya sé que está la medida me vengo aquí hasta ahí voy a hacer lo mismo acá el marco acá hasta ahí porque ahora lo que tengo que hacer es quitar el cartón el cartón viejo ya no si lo necesito porque necesito sacar el hierro pero vamos a cortar lo que es la madera siempre van a hacer lo mismo ahí está necesito así como está asegurarme que esto no se va a mover le pongo un clamp acá y le vamos a poner otro acá pero me falta que tiene la raya de abajo tiramos esta raya de acá abajo ahí y eso ya está listo para cortarse pero antes de cortarse yo quiero hacerle los hoyos grandes usted puede hacer los hoyos grandes yo voy a utilizar esta herramienta que es la por lo general lo ocupo para hacer los hoyos es un sacavocado pero si no tiene algo así como eso puede utilizar algo así como la vieja escuela hace el hoyo también pero yo me he acostumbrado a utilizar esto simplemente lo pongo acá y vamos a hacerle el hoyo acá tratamos y yo sé que aquí está el hoyo yo pongo esto en el ahí está uno y le estoy haciendo los dos cartones de un sol a los dos puertas de un sol ahí está el otro y el otro yo sé que son tres los que lleva o no son dos los que lleva si son tres son tres los que lleva cuando es manual pero este carro es eléctrico ya han sellado uno este lo que sigue ahora es cortar esto ya tengo todos los hoyos marcados lo que voy a hacer es cortarlo para cortar ustedes pueden utilizar algo así yo tengo varias de esas pero voy a utilizar un jigsaw yo sé que la mayoría tienen jigsaw tienen una caladora es una caladora lo que voy a utilizar yo esta caladora es muy buena tengo una D-Wall pero me gusta más utilizar esta corta lata bien bonito corta metal bien bonito simplemente se le cambia la navaja voy a ver si esta funcionando esto bien y así aparentemente esta funcionando bien le voy a poner un can o sea uno de estos acá no quiero que se vaya a mover porque si se mueve me va a fallar una estoy cortando las dos de un solo lo más derecho que ustedes puedan cortar lo más derecho asegúrense de eso si no les va a tocar que lijar mucho si no tienen la práctica cortando el tiempo que ustedes tomen el tiempo y no se toman el tiempo pueda que gasten mucho tiempo lijándole emparejando lo que pasa la ventilación es la enojado el fuego el fuego se mantiene el fuego se mantiene se mantiene ya tengo cortados los cartones solo que estoy viendo que acá se me movió poquito poquito, acá le voy a recortar un poquito y nomás se saca a este lado ya tengo esto cortado tengo que asegurarme ahora, así como está de que la tuerca adentre, que adentre la tuerca esa tuerca es como de media pulgar del hoyo que tengo que hacer y vamos a ver si al hacer un hoyo tengo los dos cartones acá y los hoyos de las tuercas son esta línea que va derecha y ahí entra la tuerca y voy a hacer un hoyo acá y voy a poner la tuerca no adentra acá adentra muy bien y vamos a ver un sai menos del último sai que tiene media pulgada y así vamos a hacer todo lo que es bien fácil ponerse lo mismo super fácil esta broca vale como 25 dólares pero yo sé que en el swadmi o en la subasta se halla mucho más barato el swadmi es como un mercado o subasta vende buenas cosas lo único que hay que maniamear ahí y buena marca es NAPO buena marca ahí venden de todo ok vamos a hacer los hoyos a asegurarnos de que parte de este otro lado ok ya tengo todo listo ok está todo listo solo que le vamos a poner que este este es el lo voy a lijar antes de despegarlos y vamos a lijarlo manualmente lo que sigue ahora es lijarlo como les mencioné y lo voy a hacer a mano un bloque tienes que asegurarte de que acá se es lisa y acá también y luego a la poquicerilla y tienes que asegurarte de que se es lisa que elimine todo bordo todas cosas que se pueden usar a través del material todo todo si lo cortaron derecho no le van a lijar mucho si lo cortaron feo le van a lijar bastante aquí tengo esto listo que más me falta antes de removerlo o el hoyo este creo que lo tengo que hacer más grande voy a ver antes de removerlo tengo que ver si este hoy lo tengo que hacer más grande ok ahí está uno porque ya una vez removiéndolo yo separo los cartones y separando los cartones ya está un poco tengo que quitar esto que está acá ok un hoyo más falta ahí y que bien que me fijé hago este más grande y hago este hoy es todo lo que necesito vamos a hacer estos hoyos más grandes aquí van unos tornillos ok ahora si lo voy a separar ahí está esto que es lo que yo tengo que hacer ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente despego una lijada acá ok ahora vamos a marcar cual lado es el lado del motorista y cual lado es el lado del pasajero el mejor lado del cartón tiene que dejarlo que se vea por ejemplo este es el lado bonito del cartón vamos a dejar este de pasajero vamos a dejar este de motorista ok esto es todo ahora lo que voy a hacer es ver los cartones el lado que quité fue el lado del motorista yo tengo el cromo del lado del motorista y el cromo es este siempre siempre asegúrense de revisar lo que hay entre todo que no lo tiene que ir porque ustedes no quieren estar adivinando vamos a estar batallando después es lo que ustedes menos quieren vamos a ponerle unas tuercas vamos a ponerle cuatro tuercas vamos a ponerlas a mano y si hay que apretarlas las vamos a apretar con la herramienta que tenemos tenemos otra acá y vamos a poner dos más aquí tengo este cromo pero necesito yo ver que todo esto calce también esto siempre se tiene que hacer antes de empezar a tapizar una puerta asegurarse que los cromos queden bien siempre siempre porque que hay si el cromo no queda bien y usted ya lo está tapizando le va a tocar a usted que hacerle hoyos ya una vez haciéndole hoyos va a tener que recorrer todos los hoyos y si ya lo ha tapizado pueda que esto no cubra el hoyo tenga pendiente esos detalles siempre asegurarse que esto quede muy bien antes vamos a ponerle el side y este queda bien acá ahí se puede ver y este este no va a quedar bien todavía porque le falta la otra pieza pero yo quiero asegurarme este es este este es este y este tiene que quedar ahí está todo voy a ponerle esto acá y ahí lo pueden ver ustedes todos los cromos quedan acá está un poco sobrado porque falta el hierro que va acá eso es lo que sigue después pero ahí lo pueden ver ustedes siempre se hace este proceso siempre siempre antes de tapizar siempre si usted le va a poner un diseño acá ya de madera y de arriba le va a poner si usted va como agrandarle aquí así como hacerle algo como personalizado acá pero siempre quiere utilizar el cromo va a hacer primero esta parte y de último va a trabajar en el cromo este cromo es muy diferente a los otros este es como un hierro y hay otros que son aluminios o este se puede forzar un poquito no pasa nada los que son de aluminio se marcan bien feo y uno tiene que cubrirlos con madera y golpear siempre madera no golpear directamente esta parte lo que sigue ahora es remover este esta parte negra que tiene acá y eso tiene que hacerlo con mucho cuidado especialmente si van a utilizar el mismo viejo no lo doblen tanto este se va a utilizar el mismo y otro tengo que sacarlo lleva unos como unas grapas y si usted las fuerza mucho se le va a durar bien pero y si no sabe cómo doblarlo para atrás en tres años todo se le va a marcar voy a hacerlo con un desamor plan mucha paciencia y tiene que irlo sacando así y si notan ahí va saliendo la cámara con la que estoy grabando es una cámara muy mala y ya tengo este quitado esto lo voy a poner para atrás te voy a se dobló poquito lo voy a se dobló pero la parte está el cromo acá no se ha doblado que es lo bueno eso tiene que cuidarlo ya lo tengo lo pongo por acá y yo lo que necesito es sacar este hierro separar hierro del cartón antes de separar el diario del cartón yo tengo que hacer lo siguiente necesito poner una marca en sí yo no le pongo marca porque yo puedo ver en dónde viene pero a través de la cámara ustedes a lo mejor no vean dónde viene por eso es que le estoy poniendo una marca ahí está que ya con esta marca yo quito esto quito el material viejo porque eso no lo necesito aquí lleva una raya yo necesito saber a la hora de la puesta de esta raya ahí está la raya la marca en la raya donde hay una costura lo mismo yo necesito saber acá en dónde va a empezar esa raya esto me va a servir de guía a la hora de la pegada como yo voy a despegar del diario necesito saber esta marca y esta marca está acá vamos a ponerle otra marca acá en medio para que nos sirva de referencia porque ya tenemos esas marcas siempre hago lo mismo siempre hago eso ok ahora yo puedo quitar el cartón ok ahí creo que ahí ya sale y está bien pegado el cartón este es el hierro que yo necesito esto no lo necesito pero si necesito este hierro que hago con este hierro bueno este hierro lo tengo que poner en la madera como este es el lado de el motorista no lo confundan no son iguales si lo pone el del motorista en el pasajero no va a quedar y le va a tocar que quitarlo voy a poner este en el motorista este es el pasajero no lo necesito acá no y no vamos a ponerle pegamento y voy a ponerle pegamento voy a dejar que se seque bien porque esta lata lleva unos ahí los pueden ver ustedes como unas tinas que tiene que pegar y aparte uno le golpea con el martillo y eso hace que se quede la madera en este caso es madera pegada al hierro pero también le pongo algo más y ustedes van a ver a continuación que es, no simplemente lo dejo así como yo le puse una raya aquí tiene una raya del metal ahí la pueden ver ustedes, no sé si la ven raya negra eso simplemente es guía para esto cuando yo pegue esto, esto me va a servir de guía y ahí está hago lo mismo acá y ahora simplemente lo doy con el martillo ahí está pero yo no estoy confiado 100% de que eso no se va a despegar todo el riesgo que se despegue como les había mencionado no estoy muy contento de esto como va a quedar así nomás con el pegamento no confío más bien no confío en eso lo que voy a hacer es ponerle 4 rivets 5 5 rivets y vamos a hacerle un deshoyo con esto si yo ya me voy a dormir tranquilo y sé que esto se puede colgar un niño ahí lo puede encolpear con el pie y eso no se va a hacer y eso no se va a hacer ok ahora vamos a ponerle unos rivets el rivete que estoy utilizando es de un octavo por eso la broca que utilice también tiene que ser de un octavo y voy a utilizar esta rivetedora neumática por lo eficiente que es lo puedo hacer manualmente con una que tengo manual pero se va a oscurecer y no quiero que se oscurezca el propósito de este video simplemente darles una idea de cómo ustedes pueden cortar un cartón un panel interior por medio del video esto es fácil a lo mejor necesiten un poco de herramientas pero lo más importante yo te las estoy dando de cómo ustedes pueden hacer un panel esto ya no lo necesito lo voy eliminando esto ahora si yo me puedo ir a descansar tranquilo y sé que eso no se va a salir ya tiene el rivete pero hay un detalle el rivete aquí se alcanza a ver yo no quiero ningún bordo acá ¿por qué no quiero un bordo? porque ese bordo se va a echar de ver a través del vinilo le pongo un metal abajo y simplemente golpeo ahí ya no se ve el bordo ya lo mismo se ve pero no se siente hago lo mismo acá y hago lo mismo acá prácticamente el cartón ya casi me falta todavía y ahora sí me voy a asegurar de todos los cromos aunque ya vi que los cromos el de acá quedaba bien pero el de arriba le hacía falta esta parte por eso de que te miraba que estaba afuera y eso es lo que me voy a asegurar que yo lo llevo el carro ustedes van a ver eso ya le puse lo que es el cromos ahí está todo lo que sigue ahora es llevarlo al carro ¿para qué lo voy a llevar al carro? porque necesito marcarle los hoyos en donde van a ir los clics por eso yo lo tengo que llevar al carro eso es lo que sigue lo voy a llevar al carro voy a mover la cámara también antes de yo hacerle los hoyos yo necesito marcarle acá le marco acá ¿por qué? porque acá está hueco y yo no quiero hacerle un hoyo acá a la madera porque no voy a poder ponerle el clic no va a tener caso como acá está plano acá está plano hago lo mismo y como de acá acá hay mucha distancia le voy a poner el clic acá estos clics van a ir a la distancia de siempre que es una pulgada arriba y este va a ir dos pulgadas y media arriba es por eso y acá va a llevar otro y ya de ahí lo normal acá la distancia de acá acá es mucha vamos a ponerle uno a esta distancia dos pulgadas y media ahora lo que vamos a hacer es poner el cartón ahí tiene todos los cromos está un poco pesado porque estos cromos son de hierro son como de hierro no son de aluminio para ponerlo es bien fácil tiene que asegurarse que desde arriba primero dentro allí allí agarró pero acá tiene que agarrar adentrar el el que la queda a la ventana perdón el que la queda a la puerta el panel ahí está puesto se siente lo pesado por estos hierros antes de yo necesito asegurarme que esté bien posicionado porque voy a empezar a hacer hoyos ok allí allí está bien perfecto ok yo necesito asegurarme que cuando esté haciendo los hoyos la madera no se va a mover el vidrio siempre tiene que estar todo hacia arriba siempre siempre que ustedes estén trabajando en un panel interior de un carro viejo clásico o un carro nuevo pero que tenga plástico o estén trabajando en madera el vidrio tiene que estar arriba si la puerta es eléctrica panel es eléctrico los vidrios son eléctricos ustedes tienen que asegurarse ver por donde corren los cables no vayan a hacer un hoyo en donde esté un cable si hacen un hoyo en donde esté un cable automáticamente se va a disparar el fuse si ustedes no saben buscar el fuse que está dañado van a pasar mucho tiempo perdiendo tiempo este y a lo mejor no sepan arreglarlo les va a tocar que llamar a alguien que sepa de electricidad de carro evitense eso si no tienen conocimiento en cuanto a como detectar cuál es el fuse que está dañado evitense de eso vean en donde están los cables antes de hacer cualquier hoyo aquí está plano vamos a ponerle un tornillo acá me aseguro que la puerta se va y no quieren entrar lo más hace una curada más hasta acá le he abierto un hoyo le he puesto un tornillo ahí lo detiene quiero ver si lo detiene si se me mueve no va a estar bien le voy a poner otro tornillo con dos tornillos es más que suficiente en donde lo voy a poner vamos a ver si acá lo podemos poner con esos tornillos no se van a mover ustedes ya tienen cortado lo que es el panel ahora ustedes le pueden hacer el diseño que ustedes quieran siempre y cuando tienen que asegurarse que alinee con el cartón de atrás porque aquí le voy a hacer un hoyo aquí le voy a hacer otro y aquí otro hoyo otro hoyo esos hoyos son de clepe y vamos a traer una broca de un octavo vamos a hacerlo un poco pequeño voy a utilizar este y voy a utilizar un taladro me gusta utilizar este taladro por la velocidad que tiene tiene una velocidad tremenda ustedes tienen que ver en donde tienen que hacer el hoyo yo puedo hacer un hoyo acá y voy a hacer otro hoyo tiene que tener cuidado si están utilizando una broca muy larga no vaya a pasar hasta el otro lado aunque aquí hay como seis pulgadas pero hay brocas que son bien largas les mencioné de que acá el hoyo lo iba a hacer como dos pulgadas hacia arriba y eso es lo que voy a hacer acá le voy a poner unos clics de plástico porque veo de que hay mucha fuerza y mucha presión y pueda que el click de hierro me lo tire hacia atrás y como quiero que quede bien le voy a hacer otro hoyo acá van a ir tres clics dos de plástico y uno de hierro juntos muy pegados siempre donde hay presión hay que ponerle más click ok el hoyo aquí le dijimos de que iba a ir un poco hacia arriba lo que va a ir lo hice tiene que ser así ok como dice dos hoyos no quiero hacer un hoyo allá con un click que no sea le pongo la n significa no ahí no va nada porque este va a la misma distancia de siempre que es una pulgada este dijimos de que iba a ir más arriba de que la misma distancia este ya va normal acá no estoy haciendo ahorita hay mucho hierro sólido cuando hay demasiado hierro que es muy grueso yo muevo el hoyo no quiero hacer un hoyo en donde el hierro es como media pulgada de grueso porque el click no va a entrar ahí el click de hierro no va a entrar ahí aquí aquí ve el cromo tengo que poner muchos click cerca ok ok le voy a poner un click acá si el click que le ponga acá aquí si esto es si el click que le ponga acá no va no va a funcionar yo se lo quito después pero más vale que se lo ponga a no estarle queriéndoselo poner después ok que más me falta ponerle otro acá y me falta que ponerle uno más acá ok ya tiene todos los los click simplemente aquí le voy a marcar que que no ok ok ahí está todo que es lo que sigue después la voy a quitar y le voy a poner los los click y a eso es lo que voy a hacer tengo que remover los tornillos eso vamos a hacer los hoyos en el metal de la medida del click cuál es la medida del click la medida del click es un cuarto lo tengo que hacer los hoyos de un cuarto y vamos a hacer los hoyos con una broca de un cuarto porque el versor de click es de un cuarto siempre yo hago esto para evitar que la broca pase dañe cualquier digamos el cable motor que hay ahí y empiezo a hacer los hoyos son las sí sí y al el taladro este tiene una medida que es para la broca ahí lo tengo donde dice para tornillo lo pongo acá y dice que es como para martillo lo voy a poner donde dice que es para broca y ahí está para broca si me dice para broca no se para ahí está ese ahí está suerte ahí está el otro y ahí está el otro ya están los hoyos puestos acá que es lo que hice ahora ir a hacer los hoyos un poco más grandes al cartón y ponerlo y es todo lo removí los cromos no necesito los cromos lo que sí voy a hacer es voy a hacer los hoyos más grandes así como se los hice allá y voy a utilizar una broca es unibit es una broca que trae muchas medidas de broca el único defecto o el único detalle que no me gusta de estas brocas es que no se puede afilar no se les puede sacar filo a todas las demás brocas yo les saco filo tengo un aparato que es especial para sacar filo y es este doctor real pero no funciona en esto es por eso de que si se arruina se les pierde filo hasta ahí llegó pero es por eso que solo la ocupo en madera yo les tengo yo de un cuarto a lo que todo su posible es donde van clic aquí en medio yo siempre le pongo a clic de plástico especialmente porque se hace como una curva y aparte va de cromo siempre le pongo uno le pongo uno estos son clic de una pulgada por un cuarto esto lo hago siempre en medio ok el clic que estoy utilizando es este es plástico pero voy a utilizar en todo el resto clic de hierro y el de hierro es a es 108 ese es lo ven en donde ven el producto de tapicería hay muchas medidas de este clic está un clic muy parecido pero no funciona bien no funciona es muy débil y simplemente le pongo todos los clic ahora aquí arriba de esos clic lleva un material eso no se lo voy a poner es un material que evita que el clic salga que se marque sobre la tapicería del carro sobre la tapicería de la puerta este clic este sí funciona cuando una puerta va a llevar un diseño digamos extravagante aquí que va a llevar mucho bordo se le ponen otros clic acá otros clic acá y en muchas ocasiones se le hace como una especie de armazón al cartón con unos brackets con unas L para que quede bien sostenido cuando se le hace un diseño acá bien y acá muchos clientes piden que acá se le ponga una bocina una bocina pero esta bocina no va por encima va atornillada en el cartón y lleva un relieve desde acá que la hace que se vea bonito eso pesa cuando se le pone eso se le ponen metales por atrás al cartón para que el peso el sonido de la bocina no saque los clic con el tiempo y quede resistente son cosas que se hacen se trabaja mucho la fibra de vidrio en eso ok ahí está ya este cartón simplemente lo voy a poner y hasta ahí llegamos con este video y aquí está el cartón ya más bien la madera porque no es cartón es madera la madera de este panel interior ya está lista ahí lo pueden ver ustedes ahí tiene los clic puestos ahí tiene todos los hoyos en donde van a ir los cromos bien importante eso asegurarse que todo esté bien cuando ustedes ya se aseguren de que todo está funcionando bien que todo está bien puesto en su lugar que no hay partes que están muy largas entonces lo que sigue ahora ya es ir a tapizarlo o hacerle el diseño que el cliente ha pedido este video se trata simplemente de darles una idea sobre cómo ustedes pueden cortar un cartón por medio del cartón viejo no todo el tiempo se puede utilizar el cartón viejo en esta ocasión sí siempre aunque corten por el cartón viejo midan las puertas los paneles interiores asegúrense de que les quede bien esto fue sólo una idea en el siguiente video a ver si les muestro cómo tapizar esto eso será en otro video pero este video simplemente se trató de esto muchas gracias los veo en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!